A ver, ¿necesitamos un tío guapo para esta canción? Vamos a ver, yo soy feo hasta de noche, hasta de lejos y hasta de espalda, pero no te imaginas la ilusión que me haces de cantar con lo inhumano. ¡Arranca Sevilla! Me duele la cara de ser tan guapo 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 Mi sonrisa profite, mi careto de John Wayne Mi prominente mentón y mi martillo pilón Es perfecto mi tupe, cortado en el corte inglés Al espejo me vine y me siente mogollón ¡Mogollón! 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 Me duele la cara de ser tan guapo 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 Esa horrible sensación que me duele la cara de ser tan guapo 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 Ya no puedo soportar el olor de ser tan guapo Ese tupe, me duele la cara de ser tan guapo Gua, chubi, du, pido, gua, chubi, du, pido Gua, gua Gua, chubi, dupi, du, gua Gua, chubi, du, pido, gua La cara no me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Es que no se puede ser más guapo Es que voy por la calle y me van poniendo vela Las viejas de guapos que soy Es que no se puede ser más guapo Súper guapo, hiper guapo Más que guapo, anda que no